Te voy a explicar cómo perder peso a largo plazo de manera natural, saludable y sostenible y no es contando calorías, es rebalanceando a tus hormonas y te voy a explicar por qué. El peso de nuestro cuerpo está regulado, así como nuestra presión arterial está regulada, nuestra glucosa en sangre está regulada, nuestra temperatura corporal está regulada, nuestro sistema de defensas está regulado, nuestro peso corporal también está regulado. Cuando se desregula es cuando tenemos un problema, es cuando tenemos hipertensión, es cuando tenemos diabetes, es cuando podemos desarrollar cáncer, cuando formamos más fácil o es cuando ganamos peso. Todo eso es mediado por hormonas, no simplemente por la cantidad de calorías que consumimos. Por lo que es importante entender que la mayoría de las personas cuando comienzan a ganar peso lo hacen porque tienen un desbalance hormonal que está haciendo que su cuerpo quiera destinar muchas calorías a la formación de grasa y no otros procesos beneficiosos porque las calorías que consumimos se pueden ir a la formación de nuevos tejidos como músculo, hueso, la reparación celular, la regulación de la temperatura corporal y en general un montón de funciones o simplemente se pueden ir cuando vamos al baño. No necesariamente se tienen que ir a la formación de grasa. Cuando estamos saludables igual una parte de esas calorías se van a ir a la formación de grasa porque es un mecanismo natural de nuestro cuerpo guardar algo de grasa por si no tenemos acceso al alimento en dado caso que ayunemos. Esto es un mecanismo evolutivo porque te recuerdo que nos desenvolvimos en un ambiente donde la comida era escasa durante miles de años y no teníamos acceso a la comida como la tenemos hoy en día. Pero en general el punto es que las hormonas son quienes controlan cómo se van a utilizar las calorías que tú consumes y ese es el llamado metabolismo. Y cuando nosotros únicamente reducimos la cantidad de calorías ingeridas sin realmente sanar nuestras hormonas nuestro cuerpo puede responder simplemente ajustándose a esa nueva cantidad de calorías ingeridas lo que va a hacer que nos estanquemos, tengamos un peor metabolismo y en general no hayamos ganado salud. Al contrario, muchas veces la perdemos porque esto está bien demostrado. Las calorías que ingerimos son bastante, más bien, las calorías que quemamos o que nuestro cuerpo utiliza son bastante dependientes de las calorías que ingerimos. Esto está comprobado en múltiples estudios. Y otro gran sesgo que el conteo de calorías tiene es creer que el metabolismo basal es decir, la cantidad de calorías que quemamos es estable. No es estable, no es estable, es bastante, bastante movible por un montón de factores desde si dormimos mal, si tenemos una mala hidratación, si tenemos mucho estrés saluden a Kira, mi perrita que acaba de entrar aquí a la oficina pero es importante entender que lo más importante a la hora de definir el peso de una persona es como su cuerpo distribuye las calorías. Y cuando tenemos una mala distribución es porque hemos tenido un mal patrón alimenticio es decir, porque hemos estado comiendo muy seguido porque cada que comemos se disparan hormonas que promueven la acumulación de grasa como la insulina y dos, la calidad de los alimentos. Esto probablemente sea lo más importante porque cuando tenemos alimentos ricos en azúcares se disparan estas hormonas que nos hacen acumular mucha grasa también los alimentos ultraprocesados en general que tienen largas listas de ingredientes un montón de químicos añadidos azúcares, grasas inflamatorias muy poco contenido nutricional pues realmente esto hace que nos enfermemos que nuestras hormonas se desbalancen y estamos comiendo mucho de eso y no le estamos dando a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para trabajar correctamente por lo que obviamente se desbalancea y pasa esto que ahora tu cuerpo quiere destinar mucha energía de la comida o sea calorías a la formación de grasa entonces ¿cuál es la clave? Número uno consumir más proteínas porque eso le va a dar a tu cuerpo la herramienta prima para construirse y trabajar correctamente Número dos consumir grasas saludables eso va a ser también le va a dar estructura a tu cuerpo y sobre todo va a hacer que tus sistemas de beta oxidación que es cuando tu cuerpo la grasa la transforma en energía funcione correctamente Número tres deja el azúcar o al menos redúcelo bastante porque el azúcar realmente no nos aporta absolutamente nada sobre todo cuando son los azúcares añadidos si nuestro cuerpo utiliza azúcar para crear energía pero nuestro cuerpo tiene un montón de mecanismos para crear azúcar sin la necesidad de consumirlo de alimentos como los refrescos entonces hay que bajarle al azúcar carbohidratos refinados también panes, pastas, harinas es un grano al que despojan de todos sus nutrientes lo muelen nos dan básicamente una bomba de azúcar sin nutrientes entonces también hay que reducir su consumo Número cuatro ayuno intermitente que es la práctica de saber cuándo comer hay que dejar los snacks podemos tener nuestras tres comidas al día pero sin snacks entre ellas porque los snacks también disparan hormonas que nos hacen acumular grasa como la insulina entonces hay que tener cuidado sobre todo porque los snacks suelen ser muchos postres disfrazados de snacks suelen tener mucho azúcar y realmente la clave es reducir el consumo de azúcar y en último dormir bien aprender a manejar el estrés porque el cortisol que es la hormona del estrés también hace bueno sobre todo en exceso el cortisol es ahí algo paradójico porque cuando el cortisol se libera en pequeñas cantidades nos puede ayudar a quemar grasa pero cuando está elevado de manera prolongada hace que nuestro cuerpo quiera acumular mucha mucha grasa entonces hay que tener cuidado con eso y ejercicio y el ejercicio no hay que hacerlo porque nos va a ayudar a quemar calorías hay que hacerlo por lo que hacen nuestras hormonas y lo que promueve nuestro metabolismo promueve la lipólisis que es la quema de grasa promueve la beta oxidación que es la conversión desgracen energía promueve también libera hormonas neurotransmisores que nos hacen sentir increíbles entonces quieres hacer mucho ejercicio pero no simplemente por las calorías y para terminar este video las calorías definitivamente tienen su rol pero no son lo más importante las calorías influyen a corto plazo pero a largo plazo no tanto como nos han hecho creer porque una caloría es una unidad de energía que se obtiene calentando un alimento en una maquinita y midiendo el calor liberado pero eso te dice la respuesta metabólica y hormonal de tu cuerpo ante los distintos alimentos con sus diferentes cantidades de calorías claro que no 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 no